Con este apretón de manos, Vladimir Putin y los cuatro líderes de las regiones ucranianas ocupadas de Venets, Iván, Skarsson y Zaporilla, sellan el acuerdo de su opción a Rusia. La ceremonia de la firma tuvo lugar este viernes en la Sala San Jorge del Gran Palacio del Kremlin. Ante cientos de invitados, Putin señaló que estas regiones han elegido estar con su pueblo, que serán ciudadanos rusos para siempre. La celebración de estos nuevos territorios se ha trasladado al centro de Moscú, en la Plaza Roja, a la que también se ha sumado la recién anexionada Lugán. Ante esta situación, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha solicitado hoy el ingreso en la OTAN, mientras la Unión Europea ha condenado esta anexión y ha asegurado que Ucrania tiene derecho a defenderse y seguir luchando para su liberación. No le damos ni la más mínima credibilidad, ni ninguna esperanza de reconocimiento a esa firma completamente ilegal. A su vez, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha acusado a Rusia de violar la ley internacional y señala que seguirá ayudando a Ucrania en sus esfuerzos de recuperar el control sobre sus territorios.